como están bienvenidos a las clínicas vidalianas llegando aquí a pical y les vamos a mostrar el hotel en el que nos estamos quedando que está mano ya pasamos una noche en el cuarto porque llegamos tarde que se oyen es este señor aquí parqueándose pero llegamos ayer en la tarde salimos directo a hacer unos tours y llegamos ya muy noche entonces ya no se podía grabar muy bien esperamos a la tarde de hoy para grabar fíjense que este vídeo es para mostrarles el hotel que vean de qué se trata y que lo tomen como una opción para que si se vienen a quedar aquí a tical usen esta opción no nos están pagando nada yo pagué mi cuarto y todo el rollo y aparte les quiero mostrar lo que les haya mencionado este es el único hotel acá dentro del área del parque de tical que cuenta con una habitación de aire acondicionado me contaron por aquí que parece que les van a expandar a más habitaciones ahorita ya tienen una que funciona muy bien que funciona perfectamente bien dormí delicioso ayer por eso y yo también y eso es lo que les vamos a mostrar entonces acompáñenos en este tour del hotel pues el hotel tical in entonces miren para que se vayan ubicando acá está la entrada cuando uno viene de la carretera hacia tical y esa es esa aquí es ya es la entrada tical donde está este este busito parqueado ahí es la entrada tical y el tical in está para acá miren entonces vamos a hablar aquí por el parqueo de hecho para que vean qué tan cerca está ha estado medio yudioso mucha miren está empezando está empezando a lloviznar a ver si nos da chance todavía de de grabarles ahí el el área bien aunque a veces estemos adentro del hotel no creo que haya mayor mayor problema pero mano la verdad súper bien ubicado fíjense que las otras veces que hayamos venido acá nos habíamos quedado este en el camino real tical que está como a media hora o 40 minutos de acá más o menos por ahí y es bonito y toda la cosa pero quedarse en este hotel fíjense que mano aprovechamos muchísimo mejor el tiempo tuvimos más actividades pudimos que estoy en el jaguarín hay jaguarín y ticalín fíjense que hicimos si hicimos más actividades hicimos la actividad de el atardecer hicimos la actividad del amanecer que yo creo que estando en otro hotel se complicaba mucho porque imagínense si hacen el atardecer tienen que ver quién los lleva ya salen de noche y la del amanecer si estando aquí teníamos que estar listos a las 4 imagínense viniendo de afuera entonces yo nunca había hecho esas actividades que les comento de amanecer y atardecer en tical nunca yo creo que nunca las había hecho porque habíamos nos habíamos quedado en hoteles fuera de tical yo les recomiendo fuertemente muchas no lo han hecho yo nunca lo dije pero si no lo han hecho háganlo y saben por qué terminamos aquí porque nuestra invitada especial aquí evelyn ella quería quedarse en un hotel de acá adentro yo te dije segura si ese quiero ok porque yo estaba pensando en irme al que siempre había ido pero qué bueno qué bueno que me dijo que nos quedáramos en este entonces aquí está miren el rótulo ahí está para que vean qué tan cerca está miren ticalín este es el mero mero y para que vean de este lado aquí todavía nosotros venimos caminando de este punto miren entonces súper cerca del parque de hecho nos fuimos a pie todo el tiempo en todas las actividades que tuvimos y el hotel está de verdad mano súper bonito súper bonito dice hotel ecológico y de hecho yo también estaba preocupado pero qué bonito y la comida ha estado porque ya cenamos y desayunamos la comida 100% recomendada pero así de verdad las tortillas muy ricas los frijolitos muy buenos la carne muy buena si la carne buenísima yo me ayer me cené un mi un mi steak hay un pedazo de carne que estaba cocinado a la perfección a la perfección y don cristian se desayunó y uno de sus huevos estrellados con montados en dos pedazos de carne estaba muy buena de hecho está bien cocinada también todo chulo y vieron qué bonita la entrada de la hotel si evelyn se pidió un pollo guisado y ese pollo guisado está también aprobado porque no se lo sacamos como les digo ayer que regresamos ya veníamos muertos por la caminada vamos ya comimos y toda la cosa y nos dimos ahora se quitaron la luz se les va a contar eso adiós bye bye para un ratito porque nos estábamos despidiendo de unos amigos que conocimos porque fíjense que un detalle que vi en este hotel es de que yo no sé por qué todo el mundo que viene aquí es súper amigable porque en el otro hotel que les comenté que íbamos pues la gente me refiero a la gente que se hospeda pues pasa la parte de uno y los saludan en cambio aquí todo el mundo es alegre todos se saludan y toda la cosa entonces bueno a ver vamos llegando pues esta es la entrada aquí fue donde nos dejaron donde yo los dejé la vez anterior vieron el tema ahí del lobby y eso y les vamos a dar aquí un pequeño tour por el hotel y luego por el cuarto acuérdense ya les dije que ya pasamos una noche en el cuarto entonces está algo un poquito desarmado pero bueno ya vamos entrando fíjense que de por sí es súper fresco el cuarto súper bonito y miren tenemos aquí un lobby donde de hecho el internet es donde más señal se tiene de internet hay internet pero hay que estar en estas áreas y aquí no pueden ir a sentarse hacer sus llamadas sacar sus mails lo que ustedes quieran saben que está chilero si tienen sus botellitas de agua ahí están los filtros de agüita no tienen que preocuparse nosotros andamos cargando agua porque no sabíamos pero miren hay filtro de agua para que llenen su botellita que les parece y eso ya está incluido también entonces eso no en cualquier lado eso solo es así al ingreso acá la el lobby con la gente que nos está atendiendo y que nos han atendido súper bien y este vamos ahora a pasar aquí miren al área de restaurante bastante amplio fresco y miren tienen así su decoración ahí de de mallas de hecho es una reproducción de una estela que encontraron ahí en el adentro en Tijal de hecho nos la enseñó el guía fíjense de cuál era la que estábamos viendo pero muy bonito muy bonita esta área y la comida 100 puntos aquí me gustan las mesas porque se comparte bastante o sea se mezclan las grupos de gente ese es un buen punto porque fíjense que estas mesas grandes por ejemplo como viene claro que le decía como viene un montón de gente se sentaban dos allá porque digamos las demás ya estaban llenas y se sentaban otros dos aquí que no tenían nada que ver con aquello y terminaban platicando y al final todos terminaban platicando con todo el mundo y eso la verdad me gustó mucho ahora miren pues aquí ya vamos llegando al lugar de los hechos entonces acá están los cuartos miren hay una buena cantidad de cuartos son así tipo tipo que les digo bungalongalos ajá miren hay un dos tres cuatro de aquel lado y aquí hay uno dos otros cuatro de este lado pero nosotros estamos al fondo y ahorita les voy a les voy a mostrar el por qué antes de llegar a eso la piscina muy bonita súper bonita en la noche tiene su iluminación y toda la cosa por si quieren venir a relajar que de hecho lo más seguro es que después de que almorcemos ahorita nos vamos a hacer un chapuzón acá ahora miren pues detalle acá eso es en todo el parque no sólo aquí como estamos en un área protegida vamos ya entonces el tema eléctrico es un poquito complejo el tema de electricidad aquí la electricidad es con generador entonces y baterías entonces resulta que la electricidad está puesta en ciertos horarios en el día ahorita que entremos al cuarto les vamos a dar la tarjetita de los horarios qué significa eso que obviamente tener un cuarto que tenga aire acondicionado acá es complicado porque de que se puede instalar se puede instalar pero que no va a estar funcionando una hora al día dos horas al día y todo o sea es difícil no es sólo así y aparte los aires acondicionados tienen un consumo complicado en el tema de energía eléctrica va resulta que hay una empresa acá en guatemala que de hecho les vamos a hacer una entrevista y hablé con la persona que les va a poner en general te puedo hacer una entrevista mejora entonces resulta que de una empresa en guatemala que está haciendo la instalación de aire acondicionado pero con panel solar y para de día no pedía panel solar ahorita estamos con panel solar y en la noche entra batería o sea no usamos el generador sino que es batería o es panel solar entonces de hecho me imagino yo no tengo los detalles pero imagino yo que en las horas en las que el generador funciona pues se han de ahorrar la batería no pero después de eso está full batería nosotros pasamos ayer la noche en el cuarto el condicionado nítido y eso que ya no había el generador ya no estaba funcionando porque lo apagan vamos a dicen bueno bien a tal hora ya no hay generador se apaga todo y súper fresco y saben que me gustó de eso de que quitaran el generador salimos en la noche con cristian a ver las estrellas mano guau de verdad se miraba a la vía láctea montón de estrellas es otro rollo pero bueno antes de que me pierdan lo que estoy diciendo vamos a este cuarto y el tema del del aire acondicionado que están enseñando los bungalows tenemos bien paralelos a la piscina tiene su iluminación y todo el rollo y nosotros estamos en este cuarto amigo este bungalows grandote tiene cuatro cuartos y nosotros estamos en el cuarto de acá abajo y como pueden ver se lo vamos a ver aquí en una esquina miren chan 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 ahí está el aire acondicionado que es de los más eficientes que hay también o sea es fue todo un tema de tecnologías hay combinaciones y demás menjurges a ver déjenme buscarle algo que piense que regularmente dejamos la llave en la recepción pero como salimos de madrugada voy a ver el amanecer se me olvidó que y de hecho ayer que tuvimos a abrir la puerta de una gran araña hay una arañita pero es que estamos en la jungla mucho ya no pueden dar una gran araña bueno a ver pues abramos entremos ingresación para que vean ok bueno es que hace más que no se les puede como que transmitir el alivio que acabo de sentir porque estaba caliente fuera y eso que no es la época más caliente tenemos ahí luz ahorita no hay luz ya vieron miren ahí estaba cristian encendiendo la luz y el generador está apagado pero nuestro aire acondicionado está funcionando miren como que nada y está el cuarto frío delicioso lo máximo y de las camas miren ya nos la arreglaron muy bonita las camas tienen su mosquitero por si lo quieren poner realmente yo no creo que haga falta fíjense porque más allá de la de la reñita que les contó que dicen que encontramos en la puerta pero por el lado de afuera estamos en medio de la jungla pues no no encontramos mayor cosa y súper cómodas las camas de hecho sí bastante bastante frías también eso me gustó a mí pero frías por tu aire chao pero igual la tela en sí no calienta mucho pues pero capaz que es por el airecito con cristiano que si no hubieras estado destapado pero miren tenemos nuestra cama aquí bonita su mosquitero chilero y una cosa que les quería comentar como quitan el generador tenemos una lámpara que funciona con batería también entonces media vez haya cargado miren ustedes la pueden encender y listo tienen su luz toda la noche e igual tenemos aquí nuestras conexiones para cargar todas nuestras cosas la cama aquí don cristian que de hecho dejó sus calcetines chucos y se los dejaron encima porque es eso no les digo que no estoy acostumbrado a que revien las camas y tenemos tres camas en este cuarto hay una camita extra sea que aquí cabe bastante gente tenemos ahí el espejo nuestro respectivo closet que ahorita sólo estamos usando para nuestra agüita y nuestro roncito que tenemos ahí que le vamos a entrar y el baño muy bonito también bastante limpio muy chilero limpio o sea lo encontramos todo al centavo y limpio agua si hay todo el tiempo como pueden ver agua y todo el tiempo y hay agua caliente hay agua caliente fíjense porque también me imagino que debe ser solar también no lo sé pero bueno estamos ahí con el agua caliente y toda la cosa todo el día ahí está el trono y la ducha que tal vez don cristian me hace el favor de demostrarla también se me se ha quitado la... ¿cómo se llama? es que esta mochila el micrófono ah lo tienen en la mochila miren duchas y aquellas deliciosas como de lluvia bastante amplio limpio chilero la verdad la verdad es de los mejores cuartos que yo les puedo recomendar y hoteles de hecho que les puedo recomendar aquí dentro del área de Tikal y fíjense que como les mencionaba yo vine aquí pues porque Evelyn estaba con que quería... Evelyn que es mi prima por si se preguntan quién es Evelyn es mi prima que lleno de visita estaba con que quería quedarse en un hotel acá dentro del del parque entonces pues elegimos acá afortunadamente cachamos la única porque sólo ahorita sólo hay un cuarto que tiene el airecito solo hay uno que es el B4 entonces si se quieren venir a quedar acá al Tikalín dicen miren y está la de cuatro libre no Evelyn se quedó en la otra que no tiene la el aire acondicionado porque ella prefirió eso ella quería sentir el... ella viene de Kentucky venía de un frío de aquellos así de a la gran puño y entonces dijo no si yo quiero sentir calor entonces decidió irse a la otra habitación que no tenía aire y la pasó muy bien porque dijo que me dejó verte las ventanas y le entraba la brisita y que todo va muy bien pero si quieren airecito preguntan por esta o quién quita y cuando ya estén viendo este vídeo y hay más cuartos con eso ya hay más cuartos con aire acondicionado que no me extrañaría de que el proyecto se siga expandiendo y de hecho si ustedes están o tienen algún hotel o algún lugar aquí en guatemala donde les interesa ese tipo de solución que ahorita les vamos a ver si les podemos mostrar los paneles y eso voy a preguntar si nos dan permiso de demostrarlo yo puedo saber que yo soy shooter la empresa con la que se puede hacer esto la empresa que hace esas instalaciones y que tiene la capacidad y el expertise para hacerlo es la que le estamos poniendo aquí abajo en texto puede poner estas soluciones con paneles solares con baterías y toda la cosa y la verdad mano ahí me tiene impresionado cómo está funcionando eso porque nosotros sabemos cómo es que funciona el tema de electricidad de energía eléctrica y demás y poner un aire acondicionado con paneles y que luego que funcione con baterías y como hasta ahorita no es sólo así entonces y está funcionando bastante nítido al 100% vamos a vamos a ir a ver si les podemos mostrar dónde está el tema de las de los paneles y continuamos el vídeo y les quiero mostrar otro par de cositas más aquí del hotel y en la cama que no estamos usando que es un solo tiradero casi se me olvida que yo les quería enseñar los horarios de la energía eléctrica entonces miren la energía eléctrica está entre 6 y 8 de la mañana luego de 12 el mediodía 2 de la tarde y luego de 5 30 de la tarde a 9 de la noche esas son las horas en las que hay electricidad únicamente y por eso es el tema de que a mí me tiene muy muy impresionado el hecho de encontrar aquí en guatemala en el parque ética al ese tipo de tecnología que está funcionando solar entonces casi casi se me olvida enseñarles eso vamos a ir a que no se digan nos muestren si es que se puede dónde está el tema sol y como les había dicho como soy chuteo entonces ya me fui a preguntar ahí si nos dejaban grabar dónde estaban los paneles solares y quería investigar cómo era la cosa y resulta que ya les había comentado que súper amables aquí en el recibidos y eso y justamente tenemos aquí a una persona la mera mera persona o unas veras meras que nos va a explicar un montón de cosas que me empezó a explicar ahorita porque le dije mire y en lo que veníamos caminando me empezó con todas las cosas que le va a pedir que repita para que ustedes la sepan porque está bien interesante pero antes de empezar le vamos a decir que por favor se presente nos diga su nombre que que hace la función acá en el tema del del hotel o de la empresa y y luego para preguntas que lo hubiera haciendo ahí lo que me iban contando entonces a ver joven su nombre por favor y muchas gracias muy bien buenas tardes ricardo ortiz verdad este este es pues un negocio familia ya estamos ahorita en lo que es tercera generación verdad y pues como le comentaba nosotros decimos hemos hemos sido ecologistas toda la vida verdad este creemos que el turismo y la naturaleza pues va vano en mano y como le comen le decía también verdad nosotros este mi filosofía es que el planeta lo tenemos prestados para futuras generaciones entonces vamos a tarde o temprano pues vamos a rendir cuentas de ello sí este yo tengo nietos verdad entonces me pongo a pensar que van a ser abuelito y qué hiciste va porque porque no entonces pues las energías renovables ha sido un sueño todo el tiempo como le decía lo entonces este la reutilización de las aguas blancas para lo que es el área de irrigación este la biodigestión para la generación de gas de biogás y pues lógicamente los paneles solares para la generación pues de electricidad verdad tanto para las habitaciones y ventiladores luces 24 horas al día verdad este poder conectar pues sus pequeñas este o sea que el plama más allá vamos a hacer un poquito para acá porque ya nos pegó el sol si no estamos así tú entonces a ver el plan y yo estoy aquí en frente de los paneles pero fíjense que ya le pedí permiso el de volar aquí el drone y le damos unas pequeñas tomas aéreas por lo menos de los paneles porque en pical no dejan a menos que no pidieron permiso no lo pedimos bueno sí es tremendo la cosa es de que hay planes entonces de que no sea solo para digamos aires acondicionados sino que pueda cubrir la demanda total o por lo menos tal vez no total pero digamos iluminación y que la gente cargue sus teléfonos y eso exacto miren pues esperamos lograr crecer hasta donde la refrigeración sea a través de energía guau guau pero eso va a ser pues pasito a paso claro y a pasos de bebé claro claro entonces esta unidad que vemos aquí donde están los paneles solares fue nuestro primer intento para tener pues un servicio de agua caliente a través de energía solar nuestras aguas son muy duras entonces hay mucha calcificación y entonces el proyecto pues fue país entonces tenemos que hacer filtros más grandes volver a intentar nuevamente se tapaban las tuberías se tapaban las tuberías cuando dicen aguas duras para los que no sepan es que trae demasiado mineral y entonces la se va haciendo una acumulación en las tuberías así como cuando uno come muchas hamburguesas de esas de comida rápida que se le tapan las arterias una cosa así solo que solo que con el agua y se va calcificando y se tapa y ya no funciona algo así eso fue lo que nos pasó se nos denó el zarro entonces este parte lo que hemos tratado mantener 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 lo ecológico ahora como pueden ver ahorita pues tenemos que trabajar ya en los ranchos de los techos de guano de los ranchos entonces siempre es y cuando hablamos de hoteles ecológicos y de este tipo el mantenimiento es constante la vida de la hoja la vida de los inmuebles entonces espero es algo que hacemos con mucho gusto pues o sea nosotros no nos hallamos realmente y no haciendo esto yo me sí yo soy yo fui mesero y guía desde los cinco años en serio wow es que mire un guía es el que le dice siga recto agarre la derecha regrese por aquí vámonos de verdad a esa hora pues ya lo complicamos un poquito más y estamos dentro de la reserva más grande de guatemala que es la reserva de la atmósfera maya entonces este realmente cuando uno viene al parque tenemos wifi porque mucha gente se mantiene conectada y es una necesidad pero realmente el parque lo que nos invita es a desconectarnos de la civilización verdad este entonces cuando vienen como que sienten que estamos en medio de la civilización pero realmente no pues o sea cuando uno camina por cualquier dirección aquí si no regresa por donde llegó termina saliendo uno pero saber dónde no hay cabal eso estábamos aquí hablando con cristian que le digo pues me diste cuenta que estamos relajados porque no hay señal de nada más bueno hasta arriba de ciertas del templo 4 y de dónde fue más que encontramos del mundo perdido cabal ahí llega poquito de señales del celular y medio entran mensajes pero de ahí nada pero si vimos que como les dije acá en el lobby es hay un área de de internet cómo le llega eso ya es curiosidad mía que no tiene nada que ver con temas renovables pero cómo le llega el internet dice que es por medio de satélite satelital imagínese ni siquiera es de que sea así por cable ni por fibra ni nada es por satélite guau y eso es lo que hace que la señal sea bastante oscilante pero pero logramos comunicarnos con el mundo claro claro que chilero está eso porque fíjense que bonito porque uno ya lo piensa y es como era antes porque fíjense que antes que no lo tenía el internet pues si uno andaba que les digo yo no digamos en picalde un lugar así digamos que uno pues tiene pensado ir a distraerse o relajarse o aprender no supongamos que no estaba en su casa y salía que les digo yo de la casa al trabajo supongamos eso en lo que uno se movía de la casa al trabajo como fuera en carro en bus como ustedes fueran a ir no está desconectado de todos man y uno se sentaba ya manejando se sentaba en el bus ya pensando sus cosas uno ordenaba sus ideas y hasta que no llegaba el otro lado decía mire le llegó un mensaje no sé que no llamó fulano o lo que sea cambio ahora no vamos a echar a unos en el instante todo en el instante nunca nunca para que si uno se vuelve más productivo si tiene sus ventajas y a todo eso pero a qué costo entonces aquí lo que les digo eso porque aquí me di cuenta de que la gente se miraba por ejemplo cuando estábamos en la cena y en el desayuno que tuvimos hoy porque ahí también llega un poco la señal de wifi que la gente miraba como que le entraba un mensaje pero ya no era qué urgencia de entró mensajes sino que lo miraban así como ahí después y a las personas que les surgía mucho hacer una llamada se levantaban y se iban a un área ahí en el lobby así en sus llamadas y todo todo funcionaba bien y ya se regresaban entonces me gustó me gustó esa separación también me estaba contando que en otras fincas y otros lugares que tienen tienen otros proyectos renovables ecológicos si este ahí yo trabajo lo que es la biodigestión verdad trabajamos lo que son los todos los abonos orgánicos enmiendas de suelos entonces este es muy importante para este tipo de suelo que el suelo que tener o que es muy pobre verdad y aparte de eso pues es la realmente esto es este tipo esta parte del país lo que es es que es para lo que son bosques ahorita se me fue el término así la verdad pero cuando hablamos de lo que es agricultura agronomía realmente los suelos no son preparados y son aptos para eso aunque somos hoy por hoy tal vez el departamento más grande ganadero a nivel nacional si mucho ganado vio ahora que veníamos para acá y mucho ganado y voy a conocer explicándose porque me quedé pensando así como está raro esto y yo porque según yo sabía la tierra está es como que seca o sea no es que no es que no dé sino que es para cierto tipo de cosas y y yo me puse a pensar ok como le dan para que el ganado tenga su paso bueno imagino que alguna solución porque vi muchísimo ganado y lo vi no de ganado así que me he estabulado así no lo tienen libre y estaba caminando y comiendo grama como decía es la vocación dicen la vocación de los suelos son para bosques verdad allá son forestales pues este tenemos hay una cosa que me preocupa que tocó el tema lo que pasa es que ahora se hace el famoso silo entonces qué es lo que pasa con el siglo es que agarran y cortan la milpa a una cierta edad la tritura hombre le echan melaza y ese es un tipo de forraje y es muy bueno pero eso a la vez todo ese maíz que iba antes para los mercados claro entonces yo le comentaba si parte nosotros tenemos la responsabilidad de la conservación de los bosques entonces tenemos unas propiedades después de ver tanto como ngs este tantos ejemplos que hemos tenido por ejemplo con la reserva de la biosfera maya definitivamente lo que son las las mejores reservas zonas privadas y este espero les voy a comentar no nos pertenecen le pertenecen al mundo aunque el título esté ahí pero el oxígeno y lo que está ahí no nos pertenece la vez pasada dicen unos cazadores mire usted me dice pero si es que los animales no son suyos no eliges pero están en una propiedad que es una reserva pero entonces si no son míos que le dicen que son suyos para poderlos pero este entre la entre los planes está el crear una fundación no con con la con la idea de un ego gracias no pero la fundación para poder comenzar a a invitar a gente a que compremos otras propiedades aquí tenemos dos tipos de propiedades en fincas que son las fincas hechas que son las que están deforestadas yo les digo hechas pedazos y las fincas rústicas ok verdad que son las que tienen bosques ya una finca les comento esto como algo adicional una finca rústica con bosque y con vida preciosa vale tres veces menos que una finca hecha en serio sí guau así es porque el costo que les tomó hacer pedazos todo pero este el o sea el la idea sobre esto es de que participen las todas las personas que quieran hacer a nivel mundial parte de lo que estamos tratando hacer es el rich nivel en las redes sociales y tentativamente se llama tu huella verde esta fundación tu huella verde eso ya está en eso ya está en facebook dónde está eso no fíjese que si tengo una pequeña paginita en facebook lo que pasa es que estamos todavía en la compra del dominio está iniciando no tengo años trabajando en esto pero le voy a contar un pequeño detalle a ver cuando llegué a go daddy y pregunté sobre el dominio estaba libre verdad pero algo pasó lo compraron cuando volví a entrar valía 35 mil pero si la idea es esa verdad o sea lo que yo creo que la la idea de los bosques es que debemos de probarle al mundo de que si podemos subsistir la humanidad con ellos esa es la finalidad me gusta me gusta me gusta la mentalidad porque fíjense que eso ya es cosa mía hay personas como esta mentalidad que tenemos acá que me gusta en la que dice mira hay que buscar un balance o sea no podemos pasar totalmente desapercibidos tenemos que aprovechar los recursos pero tenemos que ser responsables esa ese balance me gusta porque nunca falta el econasi va mucha que quiere que quiere irse al extremo de una vez y no pongan hoteles no pongan nada no pongan eso tampoco es el caso entonces me gusta felicitaciones porque a mí sí yo sí soy cabal de esa de esa tendencia de miren hagámoslo bien y hagámoslo bonito y aprovechemos aquí apoyamos de tal lado entonces felicitaciones gracias una una cosita más nosotros pero tenemos como una experiencia de vida entonces cuando traemos gente de otros lados y nos vienen a decir que es lo que hay que hacer y si no no hay donaciones digo que mejor se llaman su donación y nos déjense ir haciendo lo que hemos aprendido en una vida sino que la verdad claro claro no definitivamente porque no hay esa es otra cosa no hay recetas mágicas así de básica paso 1 2 y 3 para hacer las cosas pues que qué bonito no la verdad me gusta me gusta mucho y muy yo la verdad estoy impresionado como ya les había explicado en el vídeo hace un ratito cuando les mostré el cuarto de que mano estábamos sin generador ayer en la noche va sin generador sin luz solar y estábamos con baterías en ese rato ahorita no hay generador y tenemos luz solar como pueden ver porque con luz solar y nuestro aire estado miren y dormimos delicioso así así puro lo máximo entonces no la verdad felicitaciones no nosotros estamos muy agradecidos con energy box verdad porque nos han felicitado y nos han ayudado nos han apoyado para este proyecto verdad que es para nosotros es un sueño hecha realidad y esperamos pues que otras otras empresas turísticas ecológicas pues sigan el ejemplo para decir la verdad ya vieron los nidos neuropéndulas ahí arriba a ver vamos a darle la vuelta fíjense que entre eso porque hay varios ruidos que hayan escuchado tal vez allá al fondo pero si miran esas tres cosas que están colgando ahí son nidos de como es que se llama oropéndulas oropéndulas y ahí está el pájaro miren no sé si lo miran ahí a la par cabal entre las ramas está y está tejiendo el nido precisamente es lo que él está haciendo en la ramita ahorita miren cabal ahí está porque miren ahí está el pájaro en la rama y ahí está haciendo el nido y hace un ratito estábamos escuchando un carpintero y así miren qué bonito y fíjense que como les decía yo pues realmente de las veces que había venido aquí a Tikal no me había quedado en ningún hotel que estuviera aquí adentro que sólo he hecho y tres nada más de esos tres vengan a Tikal y muchas no es por nada entonces que aquí tengo la persona puede decir que no me están dando royalties ni me están dando tortillas extras pero pero fíjense que sí vale la pena porque no sé ya vieron la mentalidad que tienen me gusta me gusta muy cómodo y miren esta naturaleza que tienen alrededor o sea fíjense que ayer ayer que fuimos a ver la el atardecer en Tikal con cristian y todo regresamos aquí como a las 7 de la noche que se me hubiera quedado fuera de acá y por eso nunca lo había hecho se me hubiera quedado fuera de Tikal no sé si eso hubiera podido hubiera estado complejo mano porque en el que yo siempre me quedé que les cuento que está como 40 minutos o casi una hora de acá o sea qué aburrido llegar a las 9 de la noche o sea pero aquí lo pudimos hacer a pie llegamos regresamos y todo cenamos rico por cierto la comida también miren muchas de verdad o sea no son casacas muy buena entonces comimos rico y toda la cosa me dieron permiso echarme mi roncito que yo traje ahí de contrabando entonces cenamos y todo dijimos bueno ya porque teníamos que ver porque dijimos ya que vamos a ver el atardecer veamos el amanecer en Tikal y para eso había que estar a las 4 de la mañana en el lobby lo que significaba que ya estar despierto tipos tres y veinte va tres y media para poder arreglarse y eso entonces dije no solo cenamos y a dormir mano le digo aquel entonces fuimos y toda la cosa de ahí dije no vamos a llamar a la casa como le digo hay que ir al lobby y hay internet hay siempre entonces la fui al lobby cuando iba pasando el vídeo para arriba y me quedo así como por la gran diabla o sea era aquel cielo estrellado a la gran pucha y se miraba la vía láctea y se miraba entonces le dije a cristiano venga a ver total paramos como una hora y así sí y vimos estrellas fugaces y al fin fue hacer la llamada total nos dormimos como las 10 de la noche lo vimos como cinco horas nada más que es que es hoy va y salimos de madrugada y toda la cosa y regresamos pero no se siente porque no está aquí adentro entonces ese es mi punto fíjense cambio las otras veces que he venido acá bonito y todo pero alaramos y luego subirse al bus y no lo llevan y no se duerme en el bus y llega así todo cómodo no 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 la verdad de que si le recomiendo que se queden acá en el picalín mucha la verdad y los precios están buenos la verdad no no sé si no haga la pena decirlo así estos están muy buenos entonces entonces si ahí está la cosa me dieron permiso de volar el drone entonces se los va a volar porque miren aquí es donde están los paneles esta es la terraza entonces lo vamos a volar y se los vamos a mostrar y luego vamos a ver si ya hablamos ahí con las personas de la empresa energy box es verdad si así es para que nos den entrevista y nos cuenten cosas más técnicas no creo que les pueden interesar si ahorita vienen seis panelitos más verdad así vamos a poner sí aquí interesante entonces este esto nos va a ayudar a poder darle energía a cuatro módulos con aire acondicionado guau dependientes cada uno con un split y 12 bungalos más con ventilador las 24 horas luz y sus cargadores usb verdad que les parece lo que tenemos que estar muy conscientes es que es una energía pura y que es muy preciada y hay que cuidar la verdad entonces ahorita pues está encendido 24 horas el aire pero es por razón de prueba estamos en prueba claro a ver si funciona no la verdad es de que si fíjense y vaya ya vieron que yo les había comentado miren solo hay uno me imagino que se va a expandir ya nos confirmaron que se va a expander poco a poco ahí van paso a paso van a agregar más módulos van a poder tener más aires más cuartos y toda la cosa pero pero ahí están ahí ya tienen el chivo mucha de eso es aquí ves casi que primicia creo yo porque yo no sé si ya se habían enterado por otros rumbos pero ahí está esa es en prueba y se van a ir expandiendo y van a poder tener una vida más cómoda dentro de un área ecológica bonita con comodidades pero sin afectar tanto el planeta claro claro sin que haya tanta contaminación es correcto y que lo que andamos buscando realmente llegar a ser 100% ecológicos verdad yo sé que los paneles solares son una tecnología pues que ya tiene un par de décadas pero realmente se ha ido mejorando verdad incluso los los aparatos de consumo de mayor rendimiento y de menos consumo pues son los que los que me tienen a mí también así como el aire acondicionado es es todo una novedad super eficiente los de siglos de pues me imagino si yo no tengo ese dato exacto pero cabal lo estábamos hablando con cristian cuando estamos en cuarto que les dije que yo me imagino que ha de ser uno un aire súper eficiente porque esos esos hija la energía mucha así entonces la verdad mano felicitaciones sinceramente y qué alegre que estén haciendo esto por por guatemala y el país el país y el mundo realmente no es porque la comunidad del huésped verdad porque uno está acostumbrado pero hay mucha gente que es un calor húmedo pero la humedad también afecta no olvídense miren cómo tenemos el pelo de estar ahí sudando todo el día y eso que ahorita no está tan caliente como otras que venido bien está medio fresco pero pero bueno no muchas gracias por el tiempo y por toda la explicación vamos a ir a traer el ron ahí para al sanate uno y para volarlo no muy alto porque fíjense que nos estaban contando ahí que ciertos pájaros que se sienten amenazados por los drones y de repente se lo van a se lo van a cazar ahí al sanate mucho hasta jodido entonces aquí bajito lo vamos a volar ahí solo para que vean los paneles y toda la cosa y que tengan una vista ahí de ojo de pájaro mil gracias por el tiempo y la entrevista estamos ahí con las tomas de dron pues y entonces llega el momento de la toma aérea ahí están los paneles miren están los que ya están instalados y como nos comentaron se va a seguir ampliando el tema solar me imagino que van a usar toda esa área de ahí para poner más y más paneles solares muy interesante la tecnología y funciona perfectamente bien y sobre todo qué chileros saber que tenemos empresas aquí en guatemala no sólo que instalen los paneles porque miren empresas que instalan paneles solares hay un montón pero que hagan la solución completa ese es el punto con batería y todo que les dejamos ya por cierto ahí los datos de contacto por si alguien más está interesado conste que no me están poniendo mis paneles solares ni nada vamos ya no es ningún patrocinio no vayan a creer pero qué interesante y obviamente y vamos a aprovechar para hacer la vista 360 todo eso que miren ahí al fondo eso es tical miren eso que se mira hasta allá eso es tical las pirámides y demás que bonito y miren ese nivel de jungla que está ahí a la vista está súper súper tupido verde y toda la cosa está bien bien interesante en la vista desde acá lástima como les digo que no lo pudimos volar en tical fíjense que si uno saca un permiso con tiempo aún no le permiten pues volar el drone en tical sin ningún problema pero nosotros no sabíamos y no sacamos el permiso mucho pero a la próxima está prometido prometidísimo que la próxima que vengamos aquí ahora que ya se voy a sacar con tiempo mi permiso para poderlo volar al fondo justo ahí lo que están viendo el centro de la pantalla estical el hotel como pueden ver muy chilero muy bonito y como pueden apreciar ahí miren los bungalos son de muy buen tamaño la piscina está chilerona y tiene más pongalos hay unos alrededores muy recomendado mucha el hotel este de ticalín sinceramente nosotros vamos muy contentos de habernos quedado acá y obviamente como les dije por haber estado acá nosotros pudimos venir y hacer actividades adicionales como la caminata de amanecer la caminata de atardecer anochecer muy bonito y bueno ahí está la toma de los paneles solares para que tengan una imagen ahí aérea de cómo es el tema volamos el drone y estamos todos blancos porque miren estoy aquí enfrente de la ventana del cuarto en que casi se nos olvida cerrar el vídeo entonces como que hay mucha luz aquí o qué sé yo pero bueno ahí está ya saben la opción de hecho saben que antes de antes de cerrarlo de que mostrarles nuestra vista del cuarto que nosotros había mostrado a ver qué les parece miren tenemos una bella vista a la piscina si vamos a ver si nos preguntar a la piscina después de comer que tenemos que ir a ver dónde vamos a almorzar pero ya vieron ahí está la vista entonces hasta ahí llega este vídeo del ticalín para que sepan en dónde quedarse acá en pical muy recomendado mucha la verdad y como les dije mano no es patrocinio ni nada y tampoco de los paneles solares no me han puesto paneles solares en mi casa va entonces tampoco es publicidad y es lo que pasa y me parece muy interesante el tema ahora es que me parece muy buena la iniciativa y la verdad vale la pena apoyarlos pues porque están en eso entonces ahí estamos nosotros como nos apoyamos venimos a quedarnos acá entonces ya saben ahí como vieron les pusimos la información del hotel el nombre y todo el tema teléfonos y demás y también los datos de la empresa que tiene la capacidad de hacer ese tipo de instalaciones en lugares como estos que son digamos entre comillas remotos donde no llega ni siquiera la energía eléctrica así es de que si les gustó ya saben que por favor le dan like lo comparten se suscriben y dan clic en la campanita pues salieron nuestros links de patrón y de nuestro website y nos miramos en el próximo que va a ser la regresada a guatemala con tag o tres con tag a ver cómo nos va el tema del check-in el vuelo chilero la vez pasada pero entonces vamos a ver cómo nos va ahora tal vez el regreso está mejor así es de que nos espérenos ahí nos miramos en la próxima a ver cómo nos van la regresada muchas dios y y y y y y y y